Y a pesar de la Semana Santa y de haberse decretado inmovilización total, total, completa, obligatoria, por supuesto, pues, a ver, para no desentonar, han abundado los faltosos de la calle, bebiendo alcohol en distintas zonas de Lima, han sido detenidos y multados por no respetar las normas impuestas por el gobierno. ¿Cuántas cervezas se ha tomado? No te importa a ti. ¡Ey, no carras! ¡No querras, eh! ¡Túbe, túbe! ¡Túbe, túbe! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cervezas! Aún hay cuatro por abrir, han estado debiendo la vida pública. ¿Qué celebrabas? ¿Qué celebrabas? No, no, no. Estamos en Semana Santa. No, 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 no. No, 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 no. Obviamente te vas a asfixiar si te has ido corriendo como cuatro cuadras. Es que la verdad mente es que estoy en una falta de ser tomando acá. Esa es una falta que yo llevo. Señora, ¿cómo va la 20 de Semana Santa? ¿Hay muchos clientes de Jueves Santo? Atendiendo la licorería en Jueves Santo, cerraron y apagaron la luz. Aquí no pasó nada. Fue un fin de semana no tan santo en la capital, de inmovilización social obligatoria, pero también de irrespeto por las tradiciones religiosas. Abundaron los fariseos que profanaron las sagradas normas establecidas por el gobierno. En Semana Santa, tomando cerveza en la calle en Semana Santa, ¿crees que está bien eso? Tranquilo, vamos, tranquilo. ¿Por qué tomas? ¿Tú sabes que están en... No, no, es un par de cervezas. De ahí nos retiramos. ¿Un par de cervezas no vamos? Sí, nada más. ¿Eso que es cerveza no vamos? Somos recicladores. Quítale, quítale. Somos recicladores. ¿Sueve tomas cariá, señor? ¿Sueve tomas cariá? Se decretó inmovilización social obligatoria, pero en distintos distritos esta norma se convirtió en letra muerta, ni siquiera por ser Semana Santa. ¿No tienes mascarilla? Ya, normal. Yo estoy mi error, estoy mi error. Yo te lo llevo cuenta de la mascarilla. Yo también te voy a afirmar. ¿Esta es falta de estudo el que ha estado tomando en la vía pública alcohol? Yo tengo mis derechos. Por más falta que yo cometa, yo tengo mis derechos. ¿Tú quieres tomar en la vía pública en Semana Santa? Pues Semana Santa, esto es loco. ¿No te importa la Semana Santa? Tú estás loco, tú. ¿No te interesa la Semana Santa? ¿Tú copileta ya? Me niego a firmar, señor. Yo también, se acabó firmado que la tenga la pantalla de su copileta. No, no te la voy a aceptar. ¿Ahora sí? No te la voy a aceptar. Aquí se encontró unos mototaxistas bebiendo bebidas alcohólicas en pleno Semana Santa. Señor, ¿por qué toma? ¿Aquí tal es su trago? Al piso, al piso, al piso. ¿Vos tal es su trago? Por favor, párense, por favor. Nada, que ya nos vamos. Por favor, señores. Es inmovilización total. Oye, su trago, su trago. Tiene su trago ahí, dentro de la moto. Señor, ¿por qué jonde ahí? Señor, deja de tomar. Estamos en toque de qué, de inmovilización total. En Independencia, los hoteles alrededor del centro comercial Plaza Norte funcionaron a tiempo completo. Ninguno cerró sus puertas. Las demostraciones de amor no se detuvieron, ni siquiera en estos días de reflexión. Las parejas dieron rienda suelta a sus deseos, sin pensar en penitencias. ¿Qué van a celebrar en Semana Santa? Veo que estás con el whisky, la gaseosa, el hielo. No, no soy de nada. ¿Qué van a celebrar? No, no, guardando para el día domingo, que es el cumpleaños. Ah, lo estás comprando ahorita, lo vas a guardar para el domingo de resurrección. Compras whisky en jueves santo y lo guardas para el domingo de resurrección. Los infractores de la Semana Santa abundaron en el cono norte. En un patrullaje de la Municipalidad de Los Olivos, junto a la policía y el ejército, se pudo detener a varios pecadores. Hemos hecho una actividad y no vamos, ya no vamos. Estamos tomando vacías. Todavía quedan como cinco botellas sin abrío. No, no te ibas a ir sin antes tomarlas todas. No, 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 estamos en Semana Santa, ni siquiera por eso. Sí, sí, sí. ¿Se entiende eso? Se entiende, se entiende eso, se entiende eso. ¿Cuántas cervezas ya se tomaron? Se entiende, no, no se preocupen, nosotros vivimos acá. ¿Por qué me pones eso? ¿Cuántas cervezas ya se tomaron? ¿Por qué me pones? ¿Cuántas cervezas ya se tomaron? Señor, hace un momento por acá. ¿Qué pasa? Están bebiendo cerveza en la vía pública. Están las cervezas que siguen a tomar en plena Semana Santa. ¿Vas a ver los videos que estás grabando? Cuida tu familia, cuida tu familia, cuida tu familia. Cuida tu familia. En este parque, al verse rodeados, uno de estos detenidos emprendió la huida a toda velocidad para evitar ser multado. ¡Ey, no cagas! ¡No cagas, James! El corazón que yo tomo, no vas a confundir que yo humo. Ponte, ponte, ponte. No es eso, realmente, no es eso. No es un número de móvil para poder poner la papilita. ¿Cuántas cervezas te has tomado? ¿Ah? En el estado en el que estás. ¿Cuántas cervezas has tomado? Dos cervezas. ¿Dos? Dos cervezas. ¿Pero no puedes hablar bien? No, es que vuelve. Estoy agitado. ¿Qué pasa, maquería? Estoy descontado. ¿Qué estás agitado? Las carreras que me di. La carrera que te has hecho correr a todos los agentes cuatro cuadras. No sé cuántas cuadras son. Es que la verdad es... ¿Qué chiste? ¿Qué chiste para ti? No, no es chiste para mí. ¿Vas a firmar su papelita? No, yo no voy a firmar su papelita. ¿Por qué razones? A ver, estoy en una falta, estoy en una falta de violencia. Estoy en falta de una matanza. Estoy, no. Estoy, no hay falta de nada. El patrullaje en la zona de Pro trajo consigo numerosos grupos infractores, consumiendo bebidas alcohólicas como si nada en la calle. Caballero, bebiendo licor en Semana Santa. ¿Por qué estás bebiendo licor en la vía pública? ¿Cuántas cervezas se ha tomado? No te importa a ti. Te voy a responder a ti. ¿Por qué? Te voy a responder a ti. Estaba al buceando. No, al buceando no. No te importa, hermano. ¿Cuántas cervezas se ha tomado? ¿Sabes por qué? Porque yo sé mi derecho. ¿Vía pública? No, este no es vía pública. Pero beber alcohol en la vía pública no es un derecho. ¿Te parece esto vía pública, hermano? Tomar nuestro... ¿Te parece esto vía pública? Tomar nuestra casa. ¿Cuántas cervezas se ha tomado? Ah, responde, hermano. No, rechego de seis. En Comas, el comando de fiscalización Tucuiricuy también realizó un patrullaje por su distrito y como era de esperarse, los multados aparecieron en distintos rincones. ¿No sabe que no puede tomar en la vía pública? No, yo sé, yo sé. Disculpe, ya no vamos allá. ¿Y qué pasó? El gatillo que estamos conversando acá. ¿Y su mascarilla? ¿Puede ponerse su mascarilla? ¿Qué hace en la calle, señor? Las excusas abundaban, así como los infractores. La tradicional Semana Santa en cuarentena no se respetó en lo absoluto. ¿Y no sabe que hay inmovilización social? Por Semana Santa. ¿Por eso mismo? ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? Me peleó con mi mujer y por eso estoy acá. ¿Qué tengo? No. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mis cosas. Abre, abre, abre. Ahí está, tiene. Son mis cosas, pero hermano. Son mis pipas, lo que acuma. Tiene casi pipa, tiene todo. Abre, va, se va. ¿Está botando, está botando? No, ¿por qué no botas? ¿Por qué no botas? Esta es la pipa, la cual es la sustancia tóxica. Este espacio va a ser que cocaína, por decir. Ya, me haces decir que me estoy yo. Aparentemente. Hermano, me estoy yo. Hermano, con el terreno te estoy yo. Gracias, señor. Gran cantidad de mototaxistas aprovecharon la poca concurrencia de público para usar las calles como cantinas. Y algunos restaurantes, ante la poca venta de comida y alta demanda de cervezas, decidieron atender las necesidades mundanas de sus clientes. Hoy, quítale la cerveza a los pecadores de Semana Santa. En San Juan del Urigancho, las licorerías no cerraron. Vendieron alcohol a diestra y siniestra. Jueves Santo, paraero 3, de Huáscar, en San Juan del Urigancho. Una licorería abierta, casi las 9 de la noche. Vamos a preguntar, ¿cómo le va la venta? Hola, ¿cómo te va la venta en Semana Santa? Se fue la vendedora, se escondió, pero puro licor. No podemos decir ni siquiera que vende abarrotes u otra cosa. Es puro licor. En esta, ubicada en la urbanización Las Flores, incluso se brindaba como cualquier otro día, a la vez que se atendía a los clientes. Dos chalitas, las personales. Ya, tengo 20. Así de fácil se compra alcohol en San Juan del Urigancho, en plena Semana Santa. El serenazgo del distrito pasaba una y otra vez y se hacía de la vista gorda mientras se vendía licor en sus narices. A solo unas cuadras de ese punto, una reunión nada santa se desarrollaba con normalidad con las puertas abiertas en este domicilio. Estamos en la urbanización Las Flores, en San Juan del Urigancho, a la altura del paraero, Los Postes. Hay una fiesta COVID en este domicilio. Al menos ocho personas adentro bebiendo alcohol en plena Semana Santa, en pleno toque de queda. La policía ha pasado, evidentemente se han asustado, han cerrado la puerta, pero cuando se fue el patrullero la volvieron a abrir. Así, bebiendo con la puerta abierta de par en par. En Mariscal Cáceres, algunos locales atendían a puerta cerrada. Otras simplemente vendían alcohol con desfachatez. Están comprando alcohol, ¿no? Están teniendo clientes, por algo está abierta la licorería. Sí, pero baja, baja la venta. Ah, está baja la venta, pero se está vendiendo. Sí, poco, pero... ¿Qué es lo que más está saliendo? Cerveza, ron, whisky, pisco... ¿Qué es lo que más está saliendo? La cerveza, la cerveza. Hay un patrullero a 20 metros de tres licorerías abiertas a las 10 de la noche. Estamos en el paraero 7 de Mariscal Cáceres en San Juan de Obregancho y están vendiendo alcohol a cualquiera que venga a comprar en pleno Jueves Santo. En la zona de Zárate, la venta ambulatoria se desarrolló con normalidad, incluso generando varias aglomeraciones en donde nadie impuso orden. Salas de juego como esta atendieron sin remordimientos. En Ancón, el serenazgo intentó sin éxito hacer que la población respete la inmovilización social obligatoria. Señora, esta bicicleta obligación para matiar, señora, estamos en la inmovilización y nosotros estamos caballeros, señoritas, por favor, nos ponen a respetar a los hermanos y gobierno. Las personas que no tienen nada que estamos, por favor, tienen esos solicitos y corrales de todas esas cosas que pueden. Una semana más en cuarentena en la que se esperaba que la fervorosa fe cristiana se imponga. Sin embargo, lo que menos hubo fue respeto por los días religiosos. Con incredulidad despedimos este domingo de resurrección, esperando que la reflexión por fin llegue a nosotros, lo más pronto posible. ¡No perdas!